La isla de Santa Andrea está a poco más de un kilómetro de la antigua localidad de Galípoli. Su fisonomía caracteriza todo el paisaje de la ciudad, particularmente agradable por los largos bastiones del oeste. La isla tiene una superficie de 50 hectáreas, se eleva 2 metros sobre el nivel del mar y es el corazón del Parque Natural Regional de Santander y Punta Pizzo. El hábitat de la isla está fuertemente influenciado por condiciones ambientales particulares, tales como la alta salinidad y el muy bajo nivel de humedad del suelo que causa los fenómenos de desertificación. La isla está controlada por un faro de la marina construido en 1866. Recientemente restaurado, la mayor parte del edificio, con sus yesos blancos, se destaca sobre todo el paisaje. En la isla de Santander varias especies de aves descansan, entre las que destaca la presencia del gaviota curso, una especie endémica del Mediterráneo muy rara en Italia. El aspecto naturalista del Parque Regional continúa en su pintoresco paisaje a lo largo de la costa de Gallipoli, cerca de Lidupizzo e Lifoggi. Aquí el ambiente arenoso y costero adquiere las características peculiares de los hábitats húmedos y pantanosos, creando un paisaje único animado por los colores y aromas del matorral mediterráneo arbustivo. Las costas arenosas de Gallipoli son espectaculares, marcadas por la presencia de las antiguas torres costeras. Algunos de estos edificios han sido recientemente remodelados por restauraciones conservadoras y destinados para el uso público. Entre ellos se encuentra Torre San Giovanni La Pedata, ubicado en el Lido Homónimo, que hoy se ha convertido en el sitio de un centro científico de biología marina. Silenciosa, todavía parece mirar el horizonte, mientras que su tamaño del siglo XVI domina el azul del mar Iónico, como para admirar la belleza fantástica del paisaje de Gallipoli. Música 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 Música